Cuba Información El gobierno de Venezuela denuncia que la operación de desestabilización del país está entrando ahora en una peligrosa fase de asesinatos selectivos. En las últimas semanas han sido asesinados el líder bolivariano Eliezer Otaiza y un escolta al presidente Nicolás Maduro y una periodista del canal público de televisión ha sufrido un nuevo atentado. Caracas denuncia que el actual plan fue planificado ya hace 10 años para derrocar al gobierno de Hugo Chávez. En mayo de aquel año, recordemos, un grupo de paramilitares colombianos fue interceptado cuando pretendía asesinar a Chávez y generar una situación de caos total en el país. Gustavo Tobar, residente en Miami y vinculado a los círculos terroristas del anticastrismo, sería el integrador de las diferentes iniciativas de desestabilización. Sería también uno de los financiadores de las llamadas guarimbas, es decir, quien ha estado sosteniendo las dietas diarias que recibían los participantes en los incendios de calles. En octubre de 2010, Gustavo Tobar convocó a una reunión en la capital de México para planificar el derrocamiento del gobierno bolivariano. Líderes juveniles y dirigentes universitarios de la oposición recibieron allí talleres para organizar protestas en todo el país, según el manual de golpes suaves de Gene Sharp, entre ellos figuras conocidas como Yongo y Cochea. Entre los nombres que aparecen relacionados en el plan de desestabilización estarían el diplomático estadounidense Otto Rich, el expresidente colombiano Álvaro Uribe y el mexicano Vicente Fox, así como el actual alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Mientras, la prensa internacional mira para otro lado, a Ucrania, por ejemplo, donde sus mentiras y silencios tratan ahora de justificar el baño de sangre de un gobierno golpista, pero necesario para los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y la Unión Europea.